Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una anécdota. ¿Os acordáis del Chelsea de Lampard, del Madrid de Rafa Benítez, del Bayern de Niko Kovac, que estaban cayendo a pedacitos y estaban perdiendo todos los partidos? Y resulta que cambiaron de entrenadores y todo cambió. Y en ese mismo año que han cambiado de entrenador, han acabado ganando la Champions. Que no hay nada imposible amigos, no hay nada imposible amigos culés. Que el fútbol es 11 contra 11 y los ejemplos son muchísimos. No se gana los partidos ni con el nombre ni antes de bajar del autobús. Los partidos se ganan en el campo, pero primero hay que creérselo, lo tienes que creer. Pero hemos tenido un entrenador que decía, es lo que hay, es lo que hay. ¿Y dónde está? Pues en la calle. Pues bien, vamos con el tema principal de hoy. Ya sabemos que Xavi va a ser nuevo entrenador del Barcelona y también ya sabemos que el entrenador interino es Sergi Barjoan, que va a dirigir el próximo partido del Barcelona de Liga en casa contra el Alavés. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Xavi Hernández va a aterrizar en la ciudad condal este mismo fin de semana, entre el sábado por la madrugada y el domingo por la mañana. Va a filmar por el Barcelona durante las dos próximas temporadas con opción a otra, la tercera, y va a dirigir el próximo partido del Barcelona importantísimo y crucial de Champions que tenemos contra el Dínamo de Kiev. Sin duda es la mejor noticia. Xavi tiene que estar y va a estar en ese partido crucial de vida o muerte que tenemos en Kiev contra el Dínamo. Confío en Xavi. Sé que Xavi lo va a tener difícil, pero tiene capacidad de sobra para resolver los problemas actuales del Barcelona y con Xavi seguramente que este equipo va a ir claramente de menos a más. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Xavi. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.